¡Al Rey! Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza Yo cantaré, yo cantaré Ha cambiado mi tristeza, ha aburrido mi cabeza Me cubrió de su belleza, de su salvación Y yo cantaré ¡Al Rey! ¡Oh, al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Gosada! ¡Al Rey! ¡Aleluya! Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza Me ha enseñado su belleza, me ha mostrado su belleza ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! Me ha enseñado su belleza, me ha mostrado su belleza Me ha enseñado su belleza, me ha mostrado su belleza ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Al Rey! ¡Aleluya! Gracias.